Por fin, por fin me ha llegado este paquetito que veis aquí que acabo de soltar en la cama Voy a enfocar un poco más para empezar al paquetito para que lo veáis Voy a sentarme chicos ahora, vale, y bueno voy a proceder a abrir el paquete Que es lo que llevaba esperando unos cuantos días para que bueno veáis todos pues lo que va a pasar de aquí en adelante en el canal Que esto digamos es bastante importante lo que va a llevar en el canal el paquetito este chicos Vale, así que bueno, ante todo bienvenidos al canal una vez más Y bueno bienvenidos al primer vídeo del año ¿no? Este 2017 pues es el primer vídeo que os traigo hoy en el canal Ha pasado ya bastante tiempo ¿no? la verdad Ha pasado más de semana y media si no me equivoco dos semanas aproximadamente sin subir un vídeo Pero bueno, para celebrarlo pues voy a empezar a sentarme chicos Porque hoy se cumple un día bastante especial en el canal No solamente por ser el primer vídeo del año Sino porque hoy cumplimos 20.000 suscriptores en el canal chicos Una cifra bueno pues para mi bastante importante ¿no? Luego ya no sé si lo dije, si no lo sabéis Llevo ya en el canal pues cerca de 7 años Me registré en el 2009 si no me equivoco Y desde entonces pues esta cifra ha ido creciendo y creciendo Hasta llegar a 20.000 ¿no? que son bastantes chicos Y hoy pues evidentemente esto habría que celebrarlo como se merece ¿no? Bueno, voy a decir unas cuantas cosas chicos antes de empezar Vale, para empezar vamos a abrir esto Para que lo veáis todos chicos Y mientras tanto pues comentaros unas cuantas cosillas Espero por cierto que la cámara del móvil pues se vea bastante bien ¿no? No sé ahora mismo como está grabando No suelo grabar mucho la verdad vídeos con la cámara Pero en fin Bueno, vamos a abrirlo y A ver Que nervios Esto llevaba días Esperando Traerlo al canal ¿no? Como ya veis está Es que está sin abrir Como me ha llegado pues he querido Grabarlo ¿no? Para que veamos todos A ver joven Esto ya está Esto tío Ahora Plastiquito fuera Y Mirad A ver Para empezar Ya está impuesto aquí Una nueva capturadora Chicos Capturadora potentísima Por cierto Quiero aclarar aquí Os voy a mostrar la que tenía antes Que es esta Esta pequeñita Vale Que la tengo hace Quizás Tres meses No Dos meses Poner dos meses Chicos Vale Y la verdad es que Bueno Es bastante buena Lo único malo es que Entre comillas ¿no? Que necesita un ordenador cerca Para poder grabar Y bueno Eso lamentablemente Pues a algunos no No nos puede gustar Y evidentemente Pues a mí eso no me gustaba Tampoco ¿vale? Por eso esta capturadora Vamos a proceder a abrirla Chicos Por cierto ya que estamos Esta capturadora Pues es autónoma ¿vale? Lo que más Me llamó la atención Es que Es autónoma Es decir No No necesita Un ordenador Graba por su propio Su propio Cuenta Vale A ver Vamos a ver Tenemos aquí Vamos aquí Una caja Como veis Esta ya abierta Tenemos aquí El aparato La capturadora Estos son Imagino que Las instrucciones Si Que veis Instrucciones En varios idiomas Y tenemos aquí Vamos a empezar A sacar cosas Poco a poco Vamos a empezar Esto Para que veáis Como es esta Esta capturadora Chicos Esta es ¿Vale? Es bastante más grande Como veis El tamaño Pues ya si Se puede considerar Que es Bastante más grande La verdad que estaba deseando Tenerla en mis manos Tío Y Joder Pues es Bastante más Más guay De lo que Aparentaba Tío En vídeos Hostia Tío Fijaos aquí Las entradas Que tiene Tiene Bueno Entrada por componentes Para grabar PS3 PS4 Y consolas De antigua generación Es decir Wii PS2 No sé si PS2 Será compatible Con componentes Imagino que sí Pero En fin Ahora echaremos Un vistazo A estos chicos Y bueno Las entradas típicas HMI Entrada Y salida ¿Vale? Y viene aquí otra cosa Que me llamó bastante La atención Que es esto Un puerto de red Esto es para Bueno si estamos grabando Desde la capturadora Y queremos subir a YouTube A nuestro canal de YouTube Pues esto Lo hace por su propia cuenta Hay que configurarla Evidentemente por internet Pero Con un cable Desde aquí Al router A vuestro router Pues ya podéis Subir ese vídeo A YouTube ¿No? Si necesidad de un ordenador Está bastante completa La verdad ¿No? Bastante completa Y esto pues La entrada de corriente Perfecto Y ahora pasamos a El frontal Vamos a ver Fijaos aquí Lo que tenemos aquí Mirad Tenemos aquí Un USB Para grabar partidas Por cualquier USB Ponéis Incluso Meter un Un disco duro Si no me equivoco Lo leí ¿Vale? Y podéis meterle Un disco duro De portátil De 2,5 ¿Vale? Que va Por cierto Aquí atrás Fijaos que Hay una ranura Que si la vimos Podemos meter un disco duro Precisamente ¿No? Para grabar Pues las partidas En este disco duro ¿Vale? Luego de ahí Pues podemos sacarla A un USB Para colocarlas Al ordenador Y de ahí Pues lo típico Editar el vídeo Y meterle nuestras cosillas ¿No? Para que quede El vídeo más Guay Bueno Seguimos USB ¿Vale? Tenemos aquí También me llamó Bastante la atención Aunque esto lo traen Ya las calculadoras Más recientes Que es esto Entrada de cascos Y entrada de micrófono ¿Vale? Esto lo probaremos Porque De hecho No sé Como se va a escuchar La chada De los cascos Con micrófonos ¿Vale? Es algo que Quiero Ver como Como se oye Y tal La calidad ¿No? Y bueno Ahora lo probaremos Y seguimos Dos botones más Botón de red Para empezar a grabar Cuando hayamos metido Pues un USB aquí O el disco duro Como hemos visto antes Pues ya esto empieza a grabar Y el botón de encendido Aquí lo veis Chicos USB Botón de grabar Y botón de encendido ¿Vale? Y las conexiones De atrás Que las hemos visto antes ¿Vale? Y ahora pues Vamos a empezar A configurarla Chicos Vamos allá Esperar Se me olvida Para empezar Vamos a sacar Más cosas De la caja A ver ¿Esto qué es? Tenemos aquí un mando Para controlar La capturadora Ahora lo veremos Tenemos aquí A ver un cable de HMI Perfecto Que este lo necesitaba Además Bastante largo Joder Es bastante amplio Perfecto Y tenemos aquí El cable de corriente Imagino A ver Vamos a abrirlo Si El cable de corriente Perfecto Vale Muy bien A ver Tiene que venir aquí El cable El transformador universal Que es este Si Vale Perfecto Europeo Para Los que estamos de España Pues La entrada típica De corriente Que es esta Esta entrada Creo que es Americana Me parece No estoy muy seguro Pero en fin Ahora esto Aquí ya está Lo enchufamos Bueno pues Vamos allá Chicos A ver como Como va esto Vamos a empezar Voy a conectar La play 4 Vale Porque la play 3 Ahora no la tengo Por casa Por la habitación Y bueno Vamos a ver Como se conecta Vale A ver Aquí Es la entrada De HMI Perfecto Muy bien Pues ahora El siguiente paso Va a ser conectar Una consola A la capturadora Chicos En mi caso Como veis La play 4 Vamos a probarla Con algún juego A ver que tal graba Bueno Como veis Ya está conectada La tengo aquí ya Con los cables Con el USB preparado Y por cierto Igual notáis un poco De cambio En la calidad Sería ahora Bastante más definido Mucho mejor La verdad Todo lo que se pueda mejorar Pues bienvenido sea De aquí en adelante Grabaré con esta calidad Chicos El vídeo Vale Bueno aquí veis Las conexiones de adelante Vuelvo a mostrarlas Tenemos aquí Entrada de cascos Entrada de micrófono Que por cierto Ahora lo probaremos A ver que tal se escucha Tengo ganas A ver de que tal graba esto Con el micrófono Tenemos aquí dos señales Señal HDMI Señal por componentes Señal de grabar Y señal de power De encendido Muy bien Con el USB ya preparado Como veis A ver No sé si aquí Pone algo de No, no pone nada Bueno Supongo que valdrá Con cualquier tipo De pendrive Pero bueno En mi caso Pues he puesto este Y ahora pues empezaremos A grabar A ver que tal Que tal se ve Chicos Bueno Pasamos ahora A las conexiones De atrás Vemos aquí Que tenemos Unos cuantos cables Cable de corriente Cable de internet Que ya lo he puesto yo Desde aquí al router Necesitáis un cable Si queréis conectarla Pues igual que este Chicos Vale Más corto Más largo Ya dependiendo De donde tengáis el router Situado Vale Tenemos aquí Los dos cables HMI Uno va A la salida Donde pone Out Aquí metéis una punta De HMI Y la otra A la tele Chicos El mismo cable Vale Una aquí Y otra la tele Y el segundo cable Que necesitáis Dos cables Pues este aquí Donde pone In A Bueno A la consola En este caso A la play 4 Chicos Está aquí ya puesto Vale Con el cable De corriente Y demás Bueno Quiero comentar Otro detalle Importante Acerca de Conectar Bueno La PS3 Por HMI Que muchos de vosotros Os preguntaréis Ah pues también vale Para PS3 esto Pues no Chicos No vale La PS3 Tiene un bloqueo Por HMI A través de capturadora Que no permite grabar Vale Podéis quitarlo Con un aparato Y bueno En este caso Tenéis que meterla Por componentes Chicos Típico cable Por componentes Vale Si queréis que Haga un vídeo De como Conectar Porque se puede conectar Vale Una play 3 Por HMI Quitando el bloqueo Que se puede Con el aparato Que os he comentado Pues decírmelo Y bueno Os lo hago Chicos Vale Ya que la calidad Por cierto De componentes HMI Pues se nota bastante En la play 3 Pues quizás Se vea Quizás un poco mejor Pero bueno Un poco peor Perdón Pero bueno Vale Dicho esto Pues vamos a proceder A encenderla A ver que tal se ve Vamos allá Vale Perfecto Ahora si se ve Muy bien Bueno pues parece que ya Emite señal Se ve bastante bien Y ahora pues vamos a empezar A grabar Chicos A ver Voy a coger el mando El mando de la capturadora Como veis Es bastante sencillo Es bastante mono Muy completo además A la mano se hace muy Muy sutil ¿No? Joder Es bastante pequeño Y muy completo Vale pues vamos a empezar A grabar Chicos A ver Ya hemos metido El pendrive ahí Está puesto Perfecto Vamos a darle a grabar Vemos ahí como se enciende El piloto de rec Ya está grabando A ver Pues vamos a empezar A meter un juego ¿No? Vamos a ver Vamos a meter Un Charter 4 Venga Ahora os diré Unas cuantas cosillas Chicos Acerca de las próximas series Que tengo pensado hacer Ya que por fin Pues puedo empezar A grabar PS4 Ahora Antes de acabar el vídeo Fijaos como se ve Madre mía Es alucinante Pues os diré Bueno son las series Que tengo pensado subir Entre ellas esta Un Charter 4 No Parece que bueno Está todo correcto Se ve bastante bien Ahora Bueno Vamos a ver realmente Con la calidad Que se sube a Youtube ¿No? Es decir Voy a poner el clip A través del ordenador Chicos En cuanto terminemos Con esto A ver Vale Perfecto Bueno Sin problemas ¿Verdad? Está bastante bien La verdad A ver Lo que no me cuadra Es porque no hay sonido A ver Bueno Imagino que lo tendré yo Desconectado No pasa nada Bueno Vale pues vamos a parar La grabación A ver Con el botón Stop Ahí está Perfecto Vamos a darle a menú Y ahora vamos a acceder A las funciones De la captura Ahora ¿No? Vamos allá Ahí está Perfecto Vale Tenemos aquí Grabaciones Estantáneas Pulsamos A ver que nos encontramos Ok Vale Ahí está Perfecto Ahí tenemos la grabación Vamos a reproducirla A ver Play Ok Cargando Vale Pues esta es Ahora mismo está reproduciendo Chicos Se ve exactamente igual Como si estuviéramos jugando Ahora mismo Se ve bastante Bastante nítido Muy bien Todo Perfecto Parece que la captura de ahora Pues cumple muy bien Con su función Posiblemente Me atrevería a decir Que es una de las mejores Capturadoras que he tenido He tenido tres Si no me equivoco Y bueno Las tres pues Al principio muy bien todo Pero luego pues me dieron problemas Y la calidad Ya directamente Viendo la calidad de esto Pues No era tan buena Como las otras que he tenido ¿No? La verdad Siempre tenían fallos Y esta como veis Pues no Va como un tiro Va perfecta ¿No? Y es algo que se agradece bastante La verdad Por parte de Avermedia Aquí veis Bueno Vale Vamos a parar A ver Párate Vale Perfecto Muy bien Vamos a A ver F3 edición Esto quizás Es un punto El punto fuerte ¿No? De la capturadora F3 edición Vale Porque podemos editar Los vídeos Desde aquí Sin necesidad de Ordenador Eso sí Las ediciones Pues serán básicas Imagino ¿No? A ver Ahora Vale Podemos editar Entre otras cosas El nombre del archivo Editar la grabación A ver Vale Pulse Arriba o abajo Para reproducir Una escena Reproducir una escena A ver Ah vale Esto es un tutorial Perfecto La primera vez que marcamos esto Nos indica que es lo que hay que hacer Para empezar a editar el vídeo Paso 4 Mantenga el segmento Elimínelo Paso 5 Esporte el archivo Editado A ver Vale Ahora Perfecto Bueno pues hasta aquí Como veis Podemos Eliminar escenas Que no queramos Queremos aquí Meter o quitar Una escena Pues Con esta edición Podemos hacerlo Chicos Vale Como veis Si la edición Es bastante básica La verdad Evidentemente Un ordenador Pues podéis editar Mucho más a gusto Mucho más guay Me trae efectos Lo típico Que solemos hacer Los youtubers En los vídeos Pero bueno Está muy completo Como veis La verdad Ahora Pues vamos a probar A intentar subirlo Chicos A youtube Al canal de youtube A ver Para atrás ¿Deseas guardar cambios? Ok Vale A ver Edición Compartir en youtube Vale Para garantizar La estabilidad Que hagan los vídeos Que duren menos de una hora Para cargar vídeos De más de 15 minutos Confirme que la cuenta De youtube Se ha comprobado Para que el tamaño De archivo No esté limitado Vale Confirmar Muy bien Identificando Vale Bueno Parece que hay que registrarse ¿No? Esto voy a saltarlo Chicos Ya supongo Que cuando esté ya Registrado esto Pues nos dará opción A meter nuestro canal De youtube Y ahí poder subirlo No tiene mucho más Imagino Bueno Vale Perfecto No está mal Una herramienta También muy Muy sutil Y muy molona Muy chula A ver Para atrás Instalación incompleta Sí Cancelar Vale Cambiar nombre de archivo A ver Sí Esto es lo típico Que podemos hacer Desde aquí Realmente Bueno Es bastante importante ¿No? El poder hacer esto Sin necesidad de un ordenador Ya que todas las capturadoras Pues no traen estas opciones Tan chulas Y tan guays ¿No? A ver Para atrás Vale Perfecto Pues ahora Vamos a mirar más opciones Chicos A ver Vamos a ver Que configuraciones Puede esto tener Configuración Vale Idioma Español Perfecto Muy bien Modo de visualización En tiempo real A ver ¿Qué cines tiene esto? Modo estándar Información y función En pantalla completa Disponible Mejor para juegos ACT RPG Eso no es lo que es Ya lo miraré más Más despacio A ver Atrás Vale Red Configuración automática Configuración de red A ver Vale Perfecto Está conectada Como veis ya Directamente ¿No? Sin hacer nada Se conecta solo Vale Con el cable de red Perfecto Lástima que no tenga wifi Pero bueno Fecha hora Almacenamiento Esto es para cambiar Si metemos un disco duro Y un pendrive juntos Pues desde aquí podemos cambiarlo ¿No? El destino De la grabación Si queremos el Aquí Sale marcado Como veis A ver Archivos con errores encontrados Vale Bueno Esto nos da Opción a quitar el El pendrive Pues de forma segura ¿No? Por decirlo así Está muy completo Tío Me gusta Me gusta esto Tío Si lo quitamos Sin querer Rápidamente Podemos joder La grabación Y con esto Pues lo corrige Perfecto Me gusta Muy bien Gran trabajo Por parte de A ver media Hostia puta Tío Vale Dispositivo para guardar Perfecto Vale A ver la capacidad Que tiene el pendrive Que he utilizado 15 gigas Que son 16 realmente Pero En fin Muy bien Pues ahora Vamos a ver Como Como se graba Realmente chicos Cuando el El vídeo Pues está subido ¿No? A ver Aquí hay más opciones Espérate Grabación de captura Configuración Grabación Óptima Vale Calidad máxima Perfecto 20 megas por segundo Tasa de bits Tiempo de grabación El total En este caso En el pendrive Se pueden grabar 102 minutos Que serían Hora y media Aproximadamente Perfecto Si lo bajamos Pues La calidad es un poco peor Pero Pero El tiempo Pues se puede grabar Más Más tiempo ¿No? Perfecto Vamos para atrás La foto Que también tiene foto Que por cierto El mando Es esto La captura ¿Vale? Si pulsamos aquí Pues Hacemos una captura Instantánea ¿No? Perfecto Modo HDPC Esto voy a dejarlo así No me va a tocar nada Me voy a hacer que la líe aquí ahora Vale Muy bien Pues A ver Grabación temporizada Apagado Marca agua Desactivada Perfecto Actualización del firmware 1.20 O 1.2 Muy bien Pues Visto esto Chicos Ahora si Vamos a proceder A ver como Realmente se ve la grabación Que hemos Hecho En el ordenador ¿No? Vamos allá Muy bien Pues Aquí ya estamos En el ordenador Viendo el clip Se ve Bastante Bastante Nítido Super nítido Madre mía Tío Parece Que estamos realmente jugando En vez de reproducir un vídeo Se ve Fijaos Las letras Y todo Muy Muy definido Me gusta Me gusta Bueno Fijaos Si es que es igual Se ve igual Se ve prácticamente igual Imagino yo Cuando el vídeo se comparta En Youtube Quizás Eh Pierde algo de De calidad ¿No? Pero bueno Esperemos que no mucha Realmente Porque yo sinceramente Estoy viendo Exactamente igual El vídeo No estoy subiéndolo Evidentemente Estoy viendo el clip A través del ordenador Sin subirlo El archivo Pues No está en Youtube Pero bueno Aún así Espero que se vea igual Igual de bien Chicos Yo creo que si ¿Verdad? Se verá muy bien Perfecto Me gusta Me encanta Vale Me encanta Este trabajo Por parte de Avermedia Buena capturadora Si señor Ahora Bueno Queda el punto fuerte ¿No? A ver como graba El tema del micrófono La calidad del micrófono Al Al grabar un vídeo Vamos a probarlo Chicos A ver que tal se oye Vamos allá Vale Bueno pues Ya estamos grabando Con el micrófono De la capturadora Y Para empezar Me estoy escuchando Bastante bien Muy definido tío Sin ruidos Sin nada Que se escuche En raro de fondo Y me escucho muy bien Muy bien chicos Hostia tío Una definición muy clara La verdad Se puede comparar Inclusive A la del ordenador Hostia tío No sé como Me escucharéis vosotros Ahora Intentaré reproducirlo Este clip En el ordenador Pero La primera impresión Es bastante buena Chicos Muy muy buena Muy positiva Con mucha claridad La verdad Y bueno Muy contento Muy contento Muy bien Vale Bueno pues Dicho y hecho esto Chicos Ahora me queda Pues comunicaros Cierta información En el canal ¿No? Estoy aquí de comentarlo Como os he dicho Al principio del vídeo Y bueno Pues tengo Pensado Varios juegos En los que subir Solo que no sé Cuál es subir Primero Vale Tengo pensado Subir Final Fantasy XV Evidentemente Que es el más El más nombrado Por muchos de vosotros Vale Y por Twitter Bueno Me han dado un montón De tweets Diciendo que cuando Lo iba a subir Por Youtube también En algunos comentarios En algunos vídeos Y bueno Evidentemente Voy a subirlo chicos Pero no sé cuándo Vale Ahora que tengo PS4 Pues quiero Centrarme pues En algunos juegos Como os he dicho El primero que voy a subir Chicos va a ser un Charter Vale Un Charter 4 Pero como ya sabéis También tengo Actualmente tengo Resident Evil 5 Que estamos Bueno No a punto de completarlo Pero si estamos en ello Y bueno Pues eso Final Fantasy XV Si va a estar Chicos Vale Los que más Nombráis este juego Pues no os preocupéis Que si va a estar En el canal Chicos Vale Próximamente No me diréis cuándo No tengo fecha prevista Para subirlo Pero espero que Lo suba muy pronto Vale Todos pues podamos Ver ese gran juego Que bueno Ya lo he visto yo Lo he jugado Vale Y bueno Me ha sorprendido bastante La verdad Pero bueno Opiniones aparte Chicos Cuando hagamos ese gameplay Y esa serie Pues opiniones A saco va a haber Vale Mías por supuesto Y vuestras pues también Si no la habéis jugado Bueno Que más Hice una encuesta También en Twitter ¿No? Sobre Bueno Si subir Final Fantasy XV Final Fantasy XIII De PS3 Que también Bueno Ya he dejado de ver comentarios Acerca de esa serie Si la habéis subido o no Y la verdad es que Bueno pues Hice una encuesta en Twitter Nombrando Bueno Que juego Hubiese prefirido Que suba al canal ¿No? Si Final Fantasy XV Dragon Quest VIII De PS2 Que es un juego de rol También bastante Bastante bueno Imagino que muchos Lo conoceréis Pero en fin Ese juego también tengo Pensado subir Al canal Y bueno Final Fantasy XIII De PS3 Y curiosamente Curiosamente Bueno Ganó Dragon Quest Chicos A pesar de tantísimas personas Que me habéis dicho De Final Fantasy XV Pues ha ganado Dragon Quest Chicos Aquí os dejo arriba La encuesta Para que veáis los votos Las votaciones Que ha tenido esta encuesta Y como veis Pues Dragon Quest VIII Ha sido ganador Pero bueno Ese también va a estar en el canal Chicos Vale Pero evidentemente No puedo con todo Voy a intentar Empezar por Como os he dicho Un Charter 4 Luego pues empezaré A subir otros juegos nuevos Final Fantasy XV Resident Evil 7 Que también tengo Un montón de ganas De jugarlo Y echarlo al canal Para pasarlos todos Bueno Para pasarlos estupendamente bien Con ese juego Pasar miedo de verdad Porque va a dar Bastante Bastante miedo Y bueno Poco más chicos Poco más Poco más que decir Bueno Lo que sí me gustaría Agradeceros Evidentemente Esto del esfuerzo Que ponéis chicos En el canal Vale A día de hoy Pues 20.000 seguidores No lo consiguen Tampoco mucha gente A pesar de que mi canal Pues lleva mucho tiempo La verdad Pero en fin Estoy contentísimo La verdad Cada vez estoy más contento De vuestro apoyo Que me hagáis en el canal En los comentarios En Twitter También Que me comentáis mucho Que bueno Os encantan mis vídeos Y bueno pues Feliz chicos Feliz De eso Espero que esa cifra Pues vaya creciendo Lo vayamos pasando Cada vez mejor chicos Con nuevos vídeos En el canal Y poco más chicos Muchas gracias a todos De verdad Y nos vemos en los siguientes vídeos Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!